Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Adivinen dónde estoy? En el cañón del sumidero ¡Acompáñenme! Amigos, estoy muy impresionada porque otro día estábamos abajo y ahora venimos acá arriba y no sé qué decir, no tengo palabras, está bien impresionante, muy hermoso. Se siente, no sé, estoy como en otro planeta, increíble. Es muy bonito mi trabajo, no me canso de aprender muchas cosas sobre el cañón. Vienen muchos turistas de otros países y ven esto, quedan maravillados. ¡Qué bonito! Yo estaba viendo hacia allá, entonces no había visto. ¡Wow! Estoy impresionada. Chiapas, me parece que es un lugar muy México, muy auténtico, porque hay cosas que me imaginaba de México antes de conocerlo y las encontré aquí. Por ejemplo, la comida, la cultura, la naturaleza. El hotel se ha convertido en ese espacio en donde, a raíz de que te hospedas con nosotros, te conecta con el maravilloso mundo de Chiapas, ¿no? Por todo lo que queremos es, como ya lo dije, en el tercer trabajo chapaneco y que ese trabajo viaje por el mundo. Ahora sí, vamos a volar. Nosotros nos enfocamos a sobrevolar, más que nada, todo el estado de Chiapas, las zonas más importantes, las zonas más maravillosas que puedes encontrar y qué mejor que en una vista aérea. Chiapas de Corzo tiene una gastronomía muy grande, ¿no? Por ejemplo, ligado a la feria de enero, a la fiesta del Parachicos, tenemos un platillo muy tradicional, que es un platillo prehispánico. Y cuando es la temporada de la fiesta, de la fiesta de enero, de los Parachicos, se trabaja mañana, tarde, día y noche, porque los clientes quieren su máscara para salir a danzar. Y pues nuestra propuesta va enfocada a promover todos los sabores y el arte que tenemos en el estado. Orgullosamente somos porque estamos enseñando a los hijos y eso es lo que nosotros queremos, que valoren al trabajo de nosotros. Se toca rock, se toca jazz, se toca música clásica europea con marimba y se tocan fiestas también, entonces la marimba no sabemos a dónde llegará y eso es algo muy bonito. Mi propósito como pintor, quiero ser como ese puente de conexión. Es momento de dar a conocer todo este conocimiento que está encerrado en San Francisco. Se siente muy bonito estar de nuevo aquí en México. Estoy muy feliz, muy contenta. Los invito a conocer Chiapas, no se van a arrepentir. Amigos, gracias por acompañarme. Si les gustó este video, denle manita arriba y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio. Mata ne.